Hola a todos, soy Neotau y hoy os traigo otro vídeo de Modern Warfare 3 en baja confirmada y hoy os traigo el vídeo con el fusil de asalto ACR, un arma que en mi opinión es muy buena tiene una precisión, pues yo creo que es de las mejores de los fusiles de asalto, casi no se desvía nada a la mirilla tiene una buena cadencia y la mira de hierro que trae yo creo que es bastante buena, se ve bastante bien es fácil apuntar con ella y eso pues nos deja opción a poner otro accesorio que no sea una mirilla para mejorar la mira porque esta de hierro es bastante buena y bueno yo como veis la llevo puesta con silenciador y con impacto llevo puesta impacto porque estoy usando ahora mismo el reconocimiento pro que si no sabéis lo que hace es que cuando das a un enemigo con las balas también le identificas en el mapa entonces pues llevando impacto muchas veces si están dentro de una casa o es que se han metido por alguna especie de yo no sé, pues eso, detrás de una pared pues disparan un poco a través de la pared y si les das pues ya les dejas identificados en el radar pues te va a ser mucho más fácil matarle a ti o a un compañero que esté por ahí cerca y es que reconocimiento es una habilidad muy buena sobre todo si la llevas junto con la racha de especialista llevar reconocimiento es muy bueno porque llevar reconocimiento vas a por lo menos reconocer a dos o tres personas con las granadas de fragmentación, las entes y luego las cegadoras que lleves y luego si lo tienes en pro vas a identificar a un montón de gente y no solo para ti mismo sino para el equipo entero le vas a ayudar bueno aquí veis que me está enseñando mi colega el arma de oro que se había hecho que nos quedamos ahí para su momento y lo que iba diciendo que no solo reconoces a la gente para ti mismo sino para todo el equipo sale en el radar de todo el equipo y eso vale muchísimo cuando tienes un equipo que la gente no es muy buena o que acaban de empezar a jugar a Call of Duty que son niveles bajos es una ayuda porque esta gente va a estar un poco perdida a lo mejor con la partida y eso les va a dar la ventaja de poder ver a los enemigos antes de que los enemigos les vean a ellos y bueno como veis la llevo puesta con la ventaja especialista que os he dicho antes llevo puesta la primera prestidigitación como llevo puesto lineadura de ventajas principales pues con matar a uno ya tengo prestidigitación luego de segunda para desbloquear llevo desefundada rápido para lanzar más rápido las granadas y bueno apuntar más rápido que en realidad tampoco yo noto mucho la diferencia usando fusiles de salto y luego la última ya ojo ciego pues para que una vez que lleve ya la racha bastante larga no me la corte con un Predator o algún apoyo aéreo lo que fuera y atentos a esta parte porque es una matanza aquí vienen tres, me carga los tres, veo que viene un cuarto recargo me carga el cuatro, veo que uno se ha metido vuelta en el camión el quinto y cojo puntos aquí, chapas consigo desafío el borde, matar a tres personas cuando está con la pantalla en rojo lo que he cogido de las chapas, la triple baja bueno, de todo me dieron ahí me estoy viendo aquí que me están cegando a saco, tiro la granada y veis aquí identifico a dos y gracias a eso pues lo tengo más fácil veo que uno ha subido para arriba, le pego un par de tiros, no le mato pero también le identifico y por eso voy a saber que sigue estando ahí arriba y no se ha ido y el otro que está escondido detrás de la esquina los compañeros veis que están esperando también a que salgan porque también han visto en el radar y esa es principalmente la mejor ventaja de reconocimiento que cuando le estigas una cegadora normalmente a la gente lo que va a hacer es esconderse o ponerse en una esquina y tú vas a saber en qué esquina va a estar y vas a tener la ventaja de que tú sabes dónde está en el momento que sales de la esquina y él no se lo va a esperar y bueno, como se iba diciendo, la racha de baja llevo, bueno, la última ojo ciego y luego de ventajas principales, como he dicho, línea dura, reconocimiento y informe de situación para no, por ejemplo, la buncibética había ahí puesta no comérmela ver los paquetes que son falsos del enemigo y demás bueno, aquí ya pues había empezado la racha debía llevar, pues yo pensé, unos 9 o 10 acabo de conseguir especialista ahí cuando me mataba a esos 5 y lo mejor que te puede pasar cuando eres especialista es lo que está pasando ahora que es que un compañero está tirando chalecos antibalas y es lo mejor que puede pasarte porque siendo especialista ya vas a tener muchísima ventaja lo único que tienes es la misma vida que todos los demás pero con los chalecos vas a tener un poco más de vida que va a poderte salvar de algún tío que esté en una esquina esperando o que te venga por detrás te puede dar tiempo a darte la vuelta y matarle por eso tuve bastante suerte y bueno, aquí sigo identificando a gente, no les mato pero bueno, les identifico y saco la asistencia que eso con línea dura pro me va a servir para llegar a la MOA más fácilmente y volviendo al tema del ACR ese, pues ya os he dicho que es una arma muy buena estáis viendo que tiene una precisión bastante buena y es por eso que la uso con reconocimiento porque no hace falta que nos pongamos ni mira no puedo poner silenciador y identificar a la gente sin que se entere dónde estamos y tampoco hace falta que nos pongamos retroceso entonces nos podemos poner impacto para atravesar los muros no nos ponemos retroceso porque no se desvía casi la mirilla al disparar y encima tiene 30 balas de cargador que nos va a dar para identificar a mucha gente y lo malo, lo único malo que he visto pues es el daño, que tiene un daño un poco bajo a lo mejor le tienes que dar 4 o 5 balas cuando con otro fusil de asalto con 3 está muerto y con el MK14 dos balas ya valen pero bueno, a mí me gusta mucho este arma yo a tiempo intentando hacerme la MOA con este arma lo único que nunca lo conseguía siempre pues o me pillaban o tenía mala suerte se acababa la partida cuando llevaba la racha larga y para que no me pasara esto en esta partida estaba jugando con dos amigos Morpheus y Alegemoto les pedí que dejaran de coger chapas yo tampoco las estaba cogiendo porque yo llevaba una racha larga y quería conseguirme la MOA que al final la consigo como veis en el título que he puesto en MOA la consigo a unas 7 o 6 chapas del final de la partida vais a verlo lo malo, tardé bastante tiempo porque hago muchísimas asistencias me roban un montón de gente aparte de los que yo identifico y compañeros matan hay muchos que yo les estoy disparando y me los quitan pero gracias a que llevaba lineadura pro pues bueno no es malo del todo hacer la asistencia aquí veis una alfombra ahí tirada en el suelo había visto que había rajado un compañero al subir ahí pues sabía yo que estaba por ahí bueno y aquí ya estaba con la tensión de que la partida se iba a acabar yo ya llevaba un montón de gente matada no sabía cuántos me podían quedar y claro entras en en la tentación de meterte a a saco a matar gente para que te dé tiempo pero eso puede llevar a que te maten entonces no lo haces tienes que ir rodeando un poco escondiéndote para que no te no te joroben la racha de bajas entonces me costaba más matar pero bueno aquí ya mato al último tengo un frangoteador que hay aquí metido a la izquierda acabo de conseguir el desafío de sobrevivir cinco minutos seguidos saco la MOAB la tiro y lo malo es que no mate a muchos porque se debieron salir de la partida se salen de la partida como podéis saber mato solo tres hago triple baja pero bueno una MOAB es una MOAB y ahora voy a intentar coger las chapitas antes de que alguien mate a uno más para que la última baja fuera fuera la mía de la MOAB pero justo salen a mi izquierda y me dio tiempo a coger las chapitas y va a ser Morpheus el que haga las dos bajas del final y bueno les doy las gracias a yo todos por haberme ayudado a sacarme la MOAB no haber no haber cogido más chapas y que me diera tiempo a a conseguir las 24 bajas y nada espero que os haya gustado el vídeo votar, comentar y nos vemos en el siguiente un saludo hasta luego y nos vemos en el próximo video